¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te susurraré versos de tu nariz Te cantaré para que puedas dormir Te susurraré versos de tu nariz Te cantaré para que puedas dormir Fuerte aplauso, trompetista banca Te susurraré versos de tu nariz Te cantaré para que puedas dormir Te susurraré versos de tu nariz Te cantaré para que puedas dormir Busco una chiqueta Busco una chiqueta Busco una chiqueta Te busco a ti Busco una chiqueta Busco una chiqueta Busco una chiqueta Busco una chiqueta One, two, three, four Un aplauso para que un brazo Bueno, abrimos un poco... Abrimos, abrimos Abrimos un poco ya el ambiente Para que... ¿no? Ok, Ernesto, ¿tú qué dices? El que quiera hacer como un pequeñito...